Hola, muy invitados youtubers Nosotros somos Cha Cha Y el día de hoy tenemos un invitado especial Ahora dilo tu Hola, muy amiguitos Y ahora vamos a trabajar Y ahora vamos a trabajar Y ahora vamos Amiguita, ¿cómo te parecía la película de Avengers A.K.? Eh, me parecía bien ¿Y qué fueron las partes que más te gustaron? Con el chasteo Se volvió el chasteo Se volvió el chasteo Y a ti, ¿qué te gustó de la película nueva de Avengers A.K.? Se volvió el chasteo Se volvió el chasteo A mí me gustó Cuando los Vengadores Dan el chasquido Los que quedaron vivos Se volvió el chasteo Para revivir a los que se habían hecho polvo Y cuando Capitán American Y también cuando Iron Man Y también cuando Iron Man Y le quita las gemas Al agua Y entonces Los malos Se hicieron polvo El chasteo El chasteo El chasteo El chasteo Y amiguito ¿Qué fue lo que no te gustó? Mmmmm La parte más 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 Polvo ¿A ti que no te gustó de la película? No Más 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 Polvo Bien A mí lo que no me gustó Fue que los malos cometanos Dispararon a la base de los apénticos Pero la película estuvo buenísima Padrísima ¿Y a ti? ¿Te gustó o no te gustó? Sí ¿Está padrísima o no? Sí ¿Y a ti? ¿Está padrísima o no? Sí Voy a agarrar los juguetes que a mí me gustan Me gustan Me gustan Iron Man Me gusta 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 ¿Eh? Ahora voy a luchar No 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 Me gusta Vamos a jugar Ven Toma 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 Pero el día de hoy vamos a jugar pastelazo Hay un requisito, ese es divertirse A ver, vamos a abrir el pastelazo Miren lo más grande que trae Trae la manita También trae un almohadero Trae esto Trae dos tubitos para... Bien Bien, lo vamos a armar 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 Pero vamos a armar Bueno, vamos a armar Bien, lo vamos a armar Ok Ahora la manita Vamos darle la vuelta hacia adelante Ahora vamos a meter la manita aquí Ahora lo vamos a dejar Y vamos a comenzar a jugar Chécalas 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 Bien, vamos a ver quién va a jugar primero Vamos a jugar piedra, papel o tijera Y el que gane es el que va a jugar primero A ver Piedra, papel o tijera Uno, dos, tres, afuera Le gané Yo voy a jugar primero Y ahora voy a dar las instrucciones Le vamos a dar vuelta a la ruleta Y el número que les toque Con este le van a dar la vuelta Dale, amé Y entonces sí le da Pero como Gama no sabe jugar piedra, papel o tijera Le vamos a dar chance de que él juegue primero Chécalas Chécalas Dale vuelta a la ruleta Dale vuelta Como él no sabe darle vuelta Pues ya le va a tocar el número que le dejó Y le tocó cinco A ver, Gama Le vas a dar vuelta aquí Cinco veces Una, dos, pon tu cara aquí Una, dos, tres, cuatro Cinco Ya sí Ya, ya, ya Me salvas Te salvaste ya Como yo gané Yo le voy a dar vuelta a la ruleta Y al último A nuestro invitado especial Cinco también Déjenme quito la gorra para que se quede más hacia las manos. Uno. Dos. Tres. ¡Cuatro! ¡Ya! ¡Dos! Dale vuelta a la moneta. ¿Cuántas te tocó? Cuatro. Dale vueltas hacia adelante cuatro veces. ¡Una! ¡Ayuda! ¡Dale el trapo! ¡Dale! ¡Demelo! ¡Demelo ahí! ¡Ya le vas a agarrar! ¡Ay! ¡A morir! ¡Dos! 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 ¡Ya! ¡Mira! ¡Mira! ¡Joder! ¡Este se bastió! ¡Aaah! ¡En la boca! Ahora vamos a otra vez a jugar piedra, papel o tijera. Pero como que le falta poquito. Así que por eso es de que vamos a volver a hacer piedra, papel o tijera. Ahora vamos a jugar tuyo. ¡Piedra, papel o tijera! ¡Un, dos, tres! ¡Afuera! ¡Otra vez! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Un, dos, tres! ¡Afuera! ¡Ey! ¡Mira! ¡Ya! ¡Ya se arrochó la boca! ¡Bien! ¡Como Gama, ya sabemos que Gama no sabe jugar piedra, papel o tijera! ¡Te vamos a dar la oportunidad! ¡Dale vuelta a la ruleta! ¡Tres! ¡Dale tres vueltas a la ruleta! ¡Súbete! 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 ¡Está pesadito! ¡A ver si! ¡Voy a tocar a él! ¡Voy a tocar a él! ¡Una! ¡Una! ¡Bien! ¡Como ya sabemos que nuestro invitado especial le ganó! ¡Me ganó! ¡Le va a tocar a él! ¡Dale vuelta a la ruleta! ¡Le tocó dos! ¡Dale dos vueltas! ¡Bien! ¡Ahora me toca a mí! ¡Cuatro! ¡Ay, qué bueno! ¡Mira! ¡Mira yo! ¡Mira yo ya! ¡Mira yo ya! ¿Cómo es lo que tú? ¡Bien! ¡Ahora vamos a jugar doble pastelazo! ¡Mamita! ¡Yo la anecho! ¡Yo la anecho! ¡Ahora vamos a abrirlo! ¡Y! ¡Otra vemos! la base bien, ahora nos toca este es mío vamos a empezar al mar de una vez y de ahí ya nos ponemos y ahora 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 vamos a hacer una vez pero ahora vamos a hacer un paso bien, ya está el siguiente paso y más los dos me da vuelta la ruleta dos le vamos a dar los dos me salvé está bien ahora me toca ahora está terminado y cuatro ahora la torta menos aquí cálmate, calma cuatro le vamos a dar tres me salvé ahora 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 si le toca acá ahora vamos yo y mi hermano llama dale vuelta a la ruleta dale vuelta a la ruleta dale vuelta a la ruleta a la ruleta a la ruleta a la bolita esa que está ahí dale vuelta dale vuelta dale vuelta dale o no 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 a a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós, amiguitos! ¡Araílo tú! ¡Araílo tú! ¡Adiós, amiguitos! ¡Araí, amiguitos! ¡Adiós, nos vemos en nuestro próximo video!